7-6 con estos dos oficiales y pues bueno, el oficial me informa aquí que están haciendo que vinieron a informarles aquí a este domicilio que es Escola Naval 413 Hola, ¿cómo están? Y bueno, al fin ya hicieron aquí el reporte de estos vehículos, se supone que detienen 5 días para moverlos de aquí, esperemos que así sea porque son estos dos ese es el camión que está allá el volteo este camión la pipa de allá esa que está ahí estacionada y este otro camión llevan aquí desde el año pasado me la he vivido reportándolos Brigada Antigandalla ¿Cómo integrarla? El equipo 4 personas que ayuden a cortar cadenas y cargar cachivaches una persona en bici o moto que vaya de avanzada buscando cachivaches un camión o camioneta para subir los muebles mostrencos encontrados en las calles Voluntarios dispuestos a ir al juez cívico a señalar infractores para que sean sancionados ¿Qué hacer? El plan Definir Punto de partida y encuentro Mapa y ruta a seguir respetando sentidos de las calles Descargar aplicaciones de utilidad por ejemplo App Mi Policía y tener presente los teléfonos de emergencia como en la B111 y lo más importante es leer y aprender la ley de tu municipio o alcaldía en especial la ley de cultura cívica y el reglamento de tránsito Tengo ya aquí mi escolta personal ya voy a comer yo me viene siguiendo un policía que no trae ni número de placa ni nada ¿Cómo se llama usted oficial? Alejandro Rivera Dautista ¿Número de oficial? 13-13-9 ¿Me puede enseñar una identificación por favor? Ah, sí está en unidad Sí, vaya por ella no, vaya usted por ella ¿sale? Tiene que estar usted siempre identificado hacia los ciudadanos Arne Arne Arne, pero sí sé Ah, sí, sí Me llaman a decir porque aquí lo estoy tocando Si quieres compartirlo tú con tus seguidores de Poderaje y ya lo Y todos se escriben con mayúsculas Arne, Aus No, fíjate que los en alemán solamente los sustantivos se escriben con mayúsculas Sí, es correcto Y el sustantivo es Ruten Entonces Aus Denes con minúsculas Ruten con mayúsculas Es como de los Ruten Voy ¿Listo? 8 de la mañana con 4 minutos Muy buenos días Gracias por acompañarnos Segunda hora desde el informativo en Radio Noticias 1070 Soy Ramiro Escoto y les saludo en la mañana de este jueves 16 de febrero del 2017 Son las 8 con 4 Estamos haciendo una pregunta desde poco antes de las 7 de la mañana ¿Qué falla realmente en el servicio del transporte público? El 51% me dice que es la conducción de los choferes el 30% el estado que guardan los camiones el 13% las rutas y el 6% restante las tarifas Participe con nosotros arroba 1070 noticias ahí es donde está la pregunta hay obsequios para usted en unos minutos más la cuarta y última entrega de esta serie que preparó Fernanda de Luna respecto al primer aniversario del Papa en México ya es prácticamente la última entrega y con ella dos obsequios pues recordando el suceso el libro bitácora de un pontificado conversaciones con Francisco o un dije con la cruz de el buen pastor esta que usa el Papa Francisco la cruz viene de Italia y la tengo para usted si a usted le gusta la música tengo dos pases dobles para Strange Love el tributo a Depeche Mode que se presenta el próximo sábado 18 de febrero a las 9 de la noche en palco Whatsapp 3319 232409 y los teléfonos en la cabina 3640 2131 y 3641 7414 esta mañana quiero agradecerme a Arne Aus de Ruten a Eduardo Rodríguez y a José Levy que se encuentran con nosotros en la cabina del Poder Antigandaya Arne gracias por acompañarnos bienvenido y muy buenos días Ramiro buenos días ayer en redes sociales muy participativo contento de estar aquí en Guadalajara departiendo comiéndote una torta ahogada pero un suceso que se da en un establecimiento de carnes en su ¿qué pasa? bueno no me pude comer la torta ahogada me levantó la policía antes de acabármela mira lo que hace el Poder Antigandaya es liberar la vía pública en manos de gigandayas hay muchas personas que se apropian del espacio público de manera ilegal y esto ocurre con militares con policías con particulares restaurantes son estas personas que ponen guacales que ponen cubetas que ponen cosas ancladas a la vía pública y de alguna suerte se roban un espacio de lo que nos pertenece a todos y Poder Antigandaya se dedica a liberar el espacio público a recuperar este espacio que nos pertenece a todos de las manos de los grandayas el día de ayer estábamos haciendo un operativo en coordinación con la policía de Guadalajara y el área de mantenimiento urbano íbamos con la policía y todas las cosas que recogíamos de la calle basadas en el código civil del estado las depositábamos en un camión del ayuntamiento y así empezamos a trabajar desde muy temprano desde las 9 de la mañana y llegamos a este establecimiento que comentas recogimos los conos con los que se apropia la vía pública ellos tienen un permiso para los reservados pagan sus impuestos respecto a esos cajones 26 cajones sin embargo el pagar por un reservado no te da derecho a colocar objetos en la vía pública está prohibido por la ley de movilidad y por el bando de policía de Guadalajara recogimos estos conos y bueno cuando alguien reclama los objetos con los que apartan lo que hacemos es ir al juez municipal el juez municipal debe de sancionar a las personas que reclaman por la colocación de estos objetos y le tienen con una multa entonces llegamos al juzgado municipal y de manera sorprendente el juez municipal se negó a darnos el servicio es un delito que se llama negación del servicio un juez municipal no puede decidir no atender un asunto el juez municipal lo que tiene que hacer es recibir el asunto escuchar a las dos partes y eventualmente darle palo a uno de los dos eso es lo que debe haber hecho el juez municipal si él pensaba que yo no tenía razón el juez municipal debió haber sancionado o me debió haber sacado de su juzgado municipal y decirme vete a otra instancia pero lo que hizo el juez municipal fue decir llévense a este señor al ministerio público y eso es algo delicadísimo de ahí me fui yo a comer y estaba yo en unas tortas ahogadas que te digo que no pude terminar cuando llegaron seis policías me levantaron de la mesa me esposaron y me subieron a una patrulla policías de Guadalajara policías de Guadalajara pero si estabas haciendo un operativo con el ayuntamiento de Guadalajara hacía menos de una hora estaba trabajando con esos mismos policías y recibieron una instrucción telefónica de parte de un ministerio público de que me presentaran ante la fiscalía sin haber de por medio una denuncia y esto es delicadísimo hay una versión que dice que tú dijiste que ibas a ir por tu propio pie ¿a dónde? al ministerio público no, si me requiere el ministerio público yo nunca me he escondido pero tú declaraste esto a los policías no, no, no más de lo que no y no podía ir yo al ministerio público porque no había una denuncia en contra de mí es decir aquí lo delicado es que un ministerio público se pone a girar órdenes de detención o órdenes de aprehensión en contra de personas que no tienen abierto una carpeta de investigación eso es delicadísimo y aquí se tiene que investigar dos cosas primero ¿por qué el juez municipal decidió negar el servicio? y segundo ¿por qué un ministerio público de la fiscalía de Jalisco está platicando con los policías y diciendo tráiganme este güey tráiganme este otro no puede ser posible que un ministerio público empiece a decir que levanten gente en la calle y que la policía se preste a detener gente en la calle de forma arbitraria evidentemente llegué a la fiscalía y no pasó absolutamente nada la noche estaba ya cenando en Guadalajara pero si es un asunto muy delicado yo voy a presentar dos denuncias una por negación de servicio contra el juez municipal y también una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se investigue este tipo de detenciones arbitrares yo tengo foro en redes sociales y puedo denunciar los hechos pero esto le puede pasar a cualquier persona que camine por las calles de Guadalajara para que el Ministerio Público de repente diga que sin mediar denuncia por medio levanten gente en la calle con la anuencia de la policía de Guadalajara ¿qué es lo que tú percibes o qué lectura le das cuando comienzas un operativo en donde están avisadas las instancias en donde pues se hace valer el ejercicio de un ciudadano y se actúa apegado a la ley a lo que me refiero es a eso y termina en esto si no es algo sorprendente yo me he dado cuenta porque trabajó en muchas partes del país que todavía en Guadalajara priva mucho de tráfico de influencias hay gente que dice oye yo conozco a este cuate yo conozco a este otro y esto es inimaginable por ejemplo en la Ciudad de México aunque alguien conozca a alguien ya por el tema de los lords y las leyes ya nadie se anima a ver charroleando y aquí también me he encontrado mucha gente que charrolea y yo creo que era un asunto de un caso de tráfico de influencias de alguien de alguien poderoso o de algún tipo de interés ahí medio raro porque se movió tres instancias que aparentemente están peleadas la fiscalía que es de un partido y la policía de Guadalajara que es de otro pero para estas cosas se coordinaron perfectamente bien es decir ahí hubo algún actor muy poderoso dentro de la fiscalía que fue avisado y se puso a mover hilos dentro de la propia policía municipal a ver voy por partes también el día de ayer en el operativo lo transmitiste a través de Periscope en redes sociales hay un testimonio de que te acompañan autoridades precisamente para esto luego entonces pues si no te siguen en redes sociales las autoridades pues hay uno que otro que con una llamada telefónica se da tu principal sospechoso es este restaurante al que pareciera le diste afectaciones con este operativo sí desde luego ellos eran los denunciantes ellos presentaron algún documento porque a ver tú llegas en el ejercicio ahora le quitan los conos o te presentas y dicen oiga señores aquí hay unos conos que están ¿cómo es el proceder de poder antigandalla cuando de pronto alguien por costumbre pone conos o pone cubetas etcétera para apartar los lugares? la mecánica jurídicamente hablando es que cualquier ciudadano puede recoger objetos abandonados en la área pública y los tiene que entregar a la autoridad municipal eso es lo que marca el código civil del estado de Jalisco y es lo que estamos haciendo recogiendo cosas abandonadas en la calle cuando alguien sale a reclamar algo un cono o algo ya no se ha abandonado ya no se puede seguir ese procedimiento del código civil y entonces entra en esta categoría que te comento de obstrucción de la área pública que está prohibido obstruir con cualquier clase de objeto de la área pública y el el bando del buen gobierno de Guadalajara establece que se tiene que ir ante el juez municipal para que sea sancionado el que obstruye la área pública entonces y te terminaron fregando no pero que no llevando al ministerio público que es lo más curioso al final de cuentas la persona que está infringiendo la ley ni siquiera pasó por donde tenía que pasar y el ministerio público ya te estaba esperando el ministerio público había un agente ahí que iba a conseguir el nombre sospechosísimo el señor un individuo de veras muy sospechoso que es el que sé que movió los hilos voy a conseguir el nombre y voy a investigar quién es pero ni siquiera pasé con él porque al final de cuentas con el señor Iniguez que es el dueño del restaurante le mostré los documentos legales las leyes la ley de movilidad le mostré el bando de policía de buen gobierno de Guadalajara y le expliqué que él podía tener apartados podía pagar sus reservas de cajones pero no podía poner objetos que estaba prohibido por ley y me decía el señor Iniguez oye pues yo me dedico a vender carne llevo 20 años colocando los conos y nadie me lo había dicho jamás aquí lo increíble es que la policía de Guadalajara durante 20 años fue omisa en la aplicación de la ley en esa esquina en particular y al final el señor Iniguez me dice yo ofrezco una disculpa no tenía conocimiento es más yo pensaba que era legal debido a que nunca me habían llamado la atención a mí me gusta estar apegado a la ley y me comprometo a no volver a colocar los conos en la calle ese fue el compromiso de este empresario y al final se insistió de proceder legalmente y ya aclarado el asunto yo no tengo nada en contra y ni siquiera pasé con el propio ministerio público todo una cosa increíble te dejaron con la torta ahogada te llevaron te esposaron me esposaron había la necesidad de esposarte en ningún momento no soy un individuo peligroso y todavía un policía le digo me estaban molestando las esposas y me las apretó más todavía así como diciendo ya cállate aquí hay órdenes de darte duro y vamos me quedé yo creo que como unas 6 horas sin poder al baño en unas rejas a la fiscalía como perderas ahí esposaron un barandal con una mano es increíble yo soy asmático pedía que me dieran un inhalador y me decían hasta que no pegas el papelero no puedes pasar con el médico que es el que te puede autorizar tomar tu medicamento 6 horas ahí 6 horas amarrado con unas esposas buenos días fíjate que en la calle de Venezuela casi esquina Francia hay una señora que aparta como 7 lugares y esas personas les cobra mensualmente y pasando la calle de Francia hay otra persona que aparta como 6 y también les cobra de manera mensual o incluso quincenalmente y nunca nadie les hace nada es en la colonia moderna incluidos los propios vecinos porque no solamente es un asunto de que la autoridad se ponga las pilas sino también nosotros no nos tenemos que dejar yo invito a esta persona que te escribe Ramiro a que se sume a poder al tirandalla y quizás si de ahí no nos peleemos con la señora que tal vez se conozcan que nos ayude en otra colonia y nosotros le ayudamos en ese punto podemos ir el grupo al tirandalla a recoger las cosas que pone esta señora para obstruir la vía pública y poder cobrar y si en algún momento reclama pues la vamos a subir a una patrulla y la vamos a presentar al juez municipal puede ser una pausa y regreso si usted tiene alguna pregunta para poder antirandalla pues la verdad de las cosas es que hoy tenemos aquí a Arneaus de Ruten el hombre de la noticia que el día de ayer trascendió más allá de Guadalajara por un hecho en el que pues estaban buscando simple y sencillamente como ciudadano que se ejerciera la ley y cuántos establecimientos mantienen esto por años aún y cuando pagan sus derechos de piso y tienen la manera de constatarlo si hay un tema en la que pues no pueden poner conos no pueden obstruir obstruir la vía pública es peligroso para ciclistas para propios peatones por algo está en el reglamento en el mando de policía o en gobierno en la ley de movilidad es peligroso colocar cosas en la calle se producen accidentes ha habido casos que hemos documentado por antirandalla de motociclistas que mueren al chocar con un objeto de estos en la calle caen en la moto y se derrapan accidentes automovilísticos no se pueden colocar objetos en la vía pública la vía se tiene que garantizar en todo momento libre tránsito de ciclistas motociclistas peatones automovilistas no se pueden colocar este tipo de cosas en ninguna parte del país puede ser la pausa y regreso 8 de la mañana con 18 minutos la pregunta que estamos haciendo ¿qué falla realmente en el servicio del transporte público? el 52% me dice la conducción de los choferes 28% el estado que guardan los camiones 15% las rutas y el 5% las tarifas arroba 1070 noticias el libro de pues de Papa Francisco las conversaciones con Francisco un dije con la cruz del Buen Pastor tengo también dos pases dobles para Strange Love un tributo a Depeche Mode próximo sábado a las 9 de la noche en palco pídame los whatsapp 3319 232409 y los teléfonos 3640 2131 y 3641 7414 8 con 19 entonces déjame en donde la propia policía de un municipio decir algo de Guadalajara como te ha ocurrido Arne en otras partes del país de repente te has convertido con este movimiento del poder antigandalla en alguien necesario pero también incómodo y creo que lo que te pasó aquí en Guadalajara apenas el día de ayer pues es una muestra de que pues sí el tema del influyentismo se basa más en una llamada que en aplicar realmente el reglamento la ley siento que estamos cansados todos los mexicanos de esta ausencia de justicia cotidiana a veces vemos casos como el de florear escasez que llegó hasta la Suprema Corte casos muy relevantes pero cotidianamente los vecinos nos enojamos por estas cosas de que pasa la capilla todos los días y ahí está el franelero cobrando vemos problemas que la propia autoridad no atiende y el problema es que cuando a la autoridad le toca aplicar las leyes elementales de convivencia no sabe cómo hacerlo la policía no sabe cómo funciona el nuevo sistema de procedimientos penales la policía no te puede leer tus derechos antes de subirte a una patrulla no saben cómo hacerlo y eso es muy preocupante porque nos revela que la policía no está haciendo lo que debe de hacer que es cuidar estas cosas elementales como infrecciones de tránsito no obstaculización de la vida pública y está metido en otros negocios en otros asuntos y esto pasa con todas las policías municipales del país no es exclusivo de Guadalajara ocurre en todo el país están distraídos por llamarle de alguna forma muy amable en otros asuntos otros ministerios que no tienen que ver con la aplicación de la ley y la justicia cotidiana y entonces tenemos dos elementos el primero una sociedad en donde hay muchísimas personas gandallas que hacen lo que les viene la gana en el espacio público tirar basura a la calle tirar colillas a la calle apartar la vía pública estacionarse en doble fila todas estas cosas que hacen muy complicada la convivencia en nuestras ciudades en nuestros pueblos y por otra parte tienes autoridades omisas que están metidos en otros negocios y eso es lo que diariamente el poder anti gandalla pone sobre la mesa y evidencia respecto a las autoridades municipales ahora si este operativo que comenzó en la zona también de mucho conflicto como es la de Santa Teresita ya lo habíamos platicado en otras ocasiones pues alguien en cuanto los vea pues le chifla alguien empieza a moverse es decir esto pasa en todas las urbes aquí en Guadalajá tenemos como que nuestras zonas la de San Juan de Dios es otra en fin y así nos podemos ir con muchas pero luego entonces ayer se fractura o no se completa este operativo porque hubo gente también en redes sociales que decían que ibas directamente contra este restaurante no, no, no venimos trabajando ya prácticamente estamos terminando el operativo tenemos un camión de 14 toneladas al 75% de capacidad y en no desde luego que poder anti gandalla no va contra uno contra otro curiosamente ayer que estaban los separos ahí de la fiscalía llegó un muchacho detenido un militar que había estado involucrado en un incidente y me saluda me dice oye Arne no te acuerdas de mí yo soy el soldado de la zona militar en donde en México quitaste los coros también estamos en la cuenta de Puebla también le quitamos los militares sí, no estos cabrón le quitan a todos de esa idea esos jalan parejo liderando la vía pública sin distingo nosotros no hacemos partidos por consigna vamos liderando las calles de forma democrática aquí le toca a todos los que violan la ley y aquí lo preocupante es que si la autoridad está rebasada y no tiene manos para levantar tanta basura aquí en la calle cuando de repente surgen voluntarios como aquí en Jalisco la gente que comanda Eduardo muchísimos voluntarios dicen oye policía yo te ayudo si te faltan manos nosotros te ayudamos pues no es posible que se divorcie las autoridades de la sociedad que está dispuesta a ayudar y donar su tiempo de manera altruista porque vale la pena decir que todos los que colaboramos en este movimiento somos profesionistas somos personas independientes que estamos dedicando tiempo ¿quién de financiero? yo soy empresario agricultor y yo siempre a los que me preguntan el video que yo pago esto por mis huevos yo soy agricultor y produzco huevos orgánicos y lo hago con muchísimo gusto a mí no me gusta quejarme Ramiro siempre decimos que este país no cambia pero no hacemos nada para cambiarlo y no basta solamente con quejarse de que las cosas están mal sino tenemos que meter las manos y por eso yo he decidido destinar gran parte de mi tiempo a esta labor altruista y meterle tiempo y dinero esto me cuesta yo estoy viajando de la Ciudad de México y pagando el hotel y pagando la gasolina y pagando todos mis gastos pero yo ni multa pagaste es curioso ayer ni multa pagué y no he pagado multas me han detenido en Cancún en Laucalpa en Toluca en todos siempre sale algún gandallita influyente y eligen detenerme y en ningún caso he recibido yo algún tipo de sanción no he sido vinculado a ningún proceso de carácter penal o sea tu delito ha sido para ellos el que es ese antigandai el que dice me dicen que había un artículo que me gustaba mucho de Salvador Camarena en la Ciudad de México que decía que alteraba el orden público y sí es el orden público corrupto eso es lo que se dedica el poder antigandai a alterar este orden de complicidades y de corrupción entre influyentes y policías corruptos y este es el orden público sobre el que vivimos y entonces el poder antigandai altera ese orden público esas reglas ese pegamento que está en la sociedad basado en corrupción en influyentismo y nos dedicamos nosotros a alterar ese orden público porque aspiramos a vivir en un país donde lo que prevalezca sea el estado de derecho la ley las reglas elementales de convivencia hola Ramiro buenos días aquí en tu casa tenemos el problema de invasión de vía pública por parte de unos vecinos quienes pintaron su línea amarilla sin un número de permiso obviamente y se estacionan abajo de la banqueta obstruyendo la entrada de nuestro condominio obligándonos a entrar y salir esquivando sus automóviles ya ha habido varios incidentes donde necesitan entrar incluso los bomberos y no pueden ellos a su vez han reportado esta situación pero no pasa nada además de haber varios autos abandonados afuera y autos estacionados en batería estorbando igual el ingreso y egreso del condominio bueno si me dice en donde está la dirección de esto es avenida de las góndolas entre armón y andén en la colonia valle del álamo si se consigue un bote de pintura vinílica negra y un rodillo vamos y despintamos ese cajón con mucho gusto así de fácil para que haya un apartado tiene que tener balizado el número de permiso en el propio cajón no puede nada más pintar una raya maría y decir esto está reservado y con mucho gusto podemos ir a despintarlo es el asunto que no tenemos que dejarnos de los gandallas siempre nos quejamos ahí está el problema pero no hacemos nada es tan fácil como si el señor pintó de armario pues hay que despintarlo en él Gamaliel Bolaños buenos días Ramiro Arne e invitados Arne está haciendo un parteaguas lo sigo desde queda city manager en la MH lo que más me encanta es que pone al descubierto la ineficacia de los policías principalmente y servidores públicos en general saludos Arne bueno pues ayer los policías fueron muy eficaces o sea finalmente te encontraron ahí y te llevaron ojalá agarra así a Javier Barfe por ejemplo digo porque luego van a decir que no es competencia municipal yo siempre he dicho que sueño que las policías de México agarren a los políticos corruptos como me atrapan a mí cada vez que estoy recogiendo basura a la calle tú ya fuiste funcionario yo fui funcionario yo fui jefe delegacional en la Ciudad de México sí puedes hacer cosas a mí me tocó hacer una transformación administrativa para poder destinar gran parte del dinero que se iba a gasto corriente a obras públicas pero siempre va a llegar otra vez otro político otro grillo que se va a poner a embarzar la nómina yo recibí la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México en el año 2000 con 5 mil empleados y la dejé con 3 mil 500 es decir hicimos un recorte de burócratas que no hacían nada en el gobierno que había sido favorito para que todo el dinero se pudiera destinar a la obra pública y ahora que regresé como City Manager con Sochitl Galvez otra vez tiene 5 mil 200 personas es decir siempre va a haber esta fuerza oscura de la grilla de querer meter al sobrino al primo al que le ayudó a repartir volantes en la campaña y a tratar de ver el dinero público como un botín personal entonces es muy frustrante y yo ya llegué a la conclusión de que no hay manera de hacer cosas por este país desde el servicio público lo que tenemos que hacer es construir ciudadanos porque fíjate que lo que ocurre es que estas personas que se roban la calle como vecinos que además lo hacen de forma muy descarada porque se roban enfrente de su casa es decir todos sabemos quien es el ladrón no se esconden ellos se roban lo que tienen a su mano público que es la calle y después estas damas y caballeros cuando los eligen diputados pues se siguen robando lo que es público el presupuesto y luego nos extrañamos de que de una sociedad que se roba la calle salen políticos que se roban el presupuesto es decir el cambio tenemos que sacarlo de raíz si no formamos ciudadanos que aprendan a respetar lo público no vamos a poder tener jamás una clase política que respete el dinero público y los recursos públicos entonces la tarea después de ser funcionario concluyo que no es en el gobierno es en la sociedad tenemos que formar ciudadanos que aprendan a respetar las reglas elementales del juego si no logramos hacer esto jamás vamos a tener clase política honrada que sepa administrar correctamente los recursos públicos vendrán partidos van a venir los de movimiento ciudadano los de morena ya pasó el PRI ya pasó el PAN el gobierno federal van a pasar todos y va a ser exactamente la misma porquería porque la materia prima es una sociedad corrupta una sociedad podrida una sociedad que no sabe respetar reglas del juego ¿te gustaría ser candidato? no desde luego que no yo he dicho que si me digo a postular yo en el 2018 porque mucha gente dice o sospecha que esto lo hago por un asunto electoral yo les he dicho que si me postulo yo en el 2018 me pueden agarrar con mi autorización a jitomatazos y a pañalazos no desde luego que no sería muy tonto de mi parte estar queriendo construir ciudadanos y después echar todo a la basura por capitalizar una aspiración electoral personal ¿tú estás detrás de los jitomatazos? yo le metí a los jitomatazos a la sede del PRI a la sede del PRI esto que se convirtió en una noticia internacional donde después el PRI demanda me denunciaron a mí también lo que hacemos nosotros siempre era antigandaria además de recuperar la calle también recuperamos presupuestos ayer me comunicó un diputado que se llama Jorge Triana que ya había regresado el bono navideño a la Cámara de Diputados la diputada Carmen Salinas que también le dijimos que le íbamos a jitomatar si no regresaba el dinero también ya regresó el dinero y el poder antigandaria estamos recuperando no solamente las calles sino el dinero público asignado de manera inmoral es legal pero es inmoral o sea un diputado puede hacer las reglas del juego y puede decir ellos hacen las leyes hacen las reglas entonces estos señores pueden decir hoy me toca a mí repartirme 10 millones de pesos porque soy guapo y pueden hacerlo legalmente es inmoral y también tenemos que ponerle freno a esta clase política corrupta que se reparte el dinero público sin llenadera hay que decirle a los radioescuchas que en diciembre cada diputado federal se auto asignó medio millón de pesos de premio navideño y estamos nosotros con el hashtag jitomatazo queriendo recuperar todo ese dinero que los diputados se robaron el pasado diciembre entonces vas a continuar con el tema de un partido contra los políticos corruptos que se roban el dinero público y en este caso escudados en algo que llaman ellos un bono navideño ellos no merecen un bono son una bola de zánganos flojos que tienen una productividad bajísima como para que todavía nosotros los mexicanos les estemos pagando bonos navideños oye Arne pero hay mucha gente que cuestiona dice es que violencia genera violencia el jitomatazo es una vía el jitomatazo es una forma de repudio no de violencia si yo quisiera lastimar a alguien le aventaría un jitomate pero enlatado no es nuestro propósito lastimar absolutamente a nadie sino repudiarlos el problema sabes cuál es es que no existe vía legal para poder proceder contra estos señores no porque ellos las hacen así es tú no puedes impugnar la decisión de un poder autónomo como la Cámara de Diputados no hay vía legal para impugnarlo segundo estos señores nadie los conoce y caminan en las calles como si fueran unas personas honorables entonces lo que busca el jitomatazo es primero decirles la sociedad no te va a permitir este tipo de abusos y segundo queremos que toda la sociedad conozca quién es ese diputado corrupto que se está robando el dinero para que cuando vayas a un restaurante cuando vayas a una plaza comercial la sociedad te pueda reclamar y se envalentone y le diga diputado no estoy de acuerdo con lo que está usted haciendo con el dinero hoy están caminando en el anonimato haciendo sus tropelías sin que nadie lo señale y te repito no es el afán de generar violencia es generar repudio social a una clase política corrupta ¿nos alcanzará el tiempo para ver tú y yo un México diferente a través de estas acciones querido? si tú y yo y los radioescuches hacen su tarea si nos va a alcanzar el tiempo si seguimos solamente quejándonos en redes sociales y seguimos quejándonos nada más en las reuniones familiares no va a cambiar absolutamente nada con quejas y con berrinches nada cambia lo que tenemos que hacer es ponernos a chambear meter las manos y cambiar aquello que no nos gusta con la figura que tú quieras los supercívicos me decían oye Arne a mí no me gusta lo que estás haciendo con el quitomatazo y el pañalazo y yo le aposté al Pantera al comandante y le digo a ver Arturo vamos a una apuesta tú propon otra vía para que los diputados regresen el dinero y hacemos un concurso nos dividimos la cámara en dos yo recupero dinero a quitomatazos y tú con tu otra idea está todo dar que no te guste la mía pero no me critiques la mía si tú no tienes una mejor idea y yo te apuesto a que o me comprometo a cambiar mis formas si tú me demuestras una forma más efectiva para devolver el dinero y eso es lo que yo invito a la sociedad al que no le guste la recuperación del dinero público a través de quitomates que me proponga otra vía que me demuestre además que es efectiva y yo con mucho gusto me sumo a su movimiento porque lo que queremos es justamente recuperar el dinero hasta ahorita yo no he encontrado cosa más efectiva que corretearlos con quitomates ya van dos diputados que devuelven el dinero y vamos a seguir con los 400 son como 400 que se embolsaron el bono pero realmente los han devuelto ayer subió el diputado Jorge Teana busquenlo en twitter subió el comprobante de devolución del dinero Carmen Salinas dice que lo devolvió y yo le dije a doña Carmen Salinas que no es que es confiada de una diputada pero si me gustaría ver el recibo Ana te agradezco muchísimo tu casa y sobre todo me he resido con José Levy con todos los que han hecho posible esta entrevista y bueno pues gracias a nombre de todos los que pues han gozado del beneficio de caminar y participen no solamente que es bien importante que participen y levanten la voz te agradezco mucho también Ana muchas gracias ahora pausa se regrese 8 de la mañana con 39 minutos oye pues muchas gracias tu casa hola como están pues bueno resulta que hace rato salí y estaba aquí esta patrulla la patrulla de la policía vial con placas TLA 5222 es la patrulla número 4076 con estos dos oficiales y pues bueno el oficial me informa aquí que están haciendo que vinieron a informarles aquí a este domicilio que es Escola Naval 413 hola como están y bueno al fin ya hicieron aquí el reporte de estos vehículos se supone que tienen 5 días para moverlos de aquí esperemos que así sea porque son estos dos ese es el camión que está allá el volteo este camión la pipa de allá esa que está ahí estacionada y este otro camión llevan aquí desde el año pasado me la he vivido reportándolos y pues bueno vamos a ver bueno ya se van los oficiales porque me comentaron que tienen trabajo que tienen chamba pero bueno al menos poco a poco se está viendo que la policía está actuando esperemos que en la brigada este viernes digo sábado perdón aquí en la ciudad de Oaxaca pues tengamos el apoyo y que sea un apoyo eficiente ahora sí que esperemos por lo mejor también le denuncié a este establecimiento que buenos días reporte este establecimiento que está aquí enfrente que aparte ahí con sus letreros de exclusivo clientes perdón por si me tiembla la mano pero ahí se ven este y pues bueno dicen que van a tomar el reporte y que le van a hacer saber a la dueña pues que está prohibido lo que hace porque además se ofende cuando nos estacionamos ahí que no tiene ni siquiera cajón de balizado entonces pues bueno nada más quería decirles que poco a poco al menos eso parece que la policía está haciendo su trabajo pero seguiremos presionando para que esto sea más efectivo les mando un saludo muchas gracias por su apoyo les mando un abrazo y pues bueno que estén muy bien Oaxaca de Juárez es tu casa como están amigos de Periscope bueno ahí les dejo esta imagen es una motocicleta que el chavo no traía casco evidentemente es una infracción al reglamento de tránsito pero vean ahora lo que está sucediendo son uno dos tres cuatro oficiales cinco que van a subir indebida y ilegalmente a la unidad de pick up la motocicleta del muchacho que cometió la infracción cuando esto no está permitido esto es frente al deportivo de los cheroques en Coyoacán justo en la donde termina la calzada de la virgen y me parece que es la calle de Catalina Buendía no estoy muy seguro pero es aquí enfrente justo a unos pasitos de donde está el juzgado cívico COI 5 y no es posible que estas cosas sigan sucediendo tardaron más de media hora en venir los de la pick up y mientras pues los muchachos estuvieron ahí detenidos injustamente ilegalmente por los oficiales azules y ahora como sabemos los van a llevar injustamente al corralón y digo injustamente no porque no hayan cometido la infracción sino porque estos policías no están facultados para hacer ese tipo de cosas entonces ahí si ustedes pueden miren incluso al muchacho lo están empujando de muy buena manera a invitándolo cordialmente a subirse a la unidad y es impresionante que por una infracción de tránsito hagamos este despliegue de oficiales de seguridad pública vean al chavo como lo están jaloneando vean lamentablemente me queda del otro lado del inmueble en el que estoy para llegar hasta allá tendría que dar una vuelta muy muy larga pero ojalá podamos arrobar esto a la Secretaría de Seguridad Pública a la UCS y al señor Lía Malmeida porque no es posible que sigamos con estos protocolos mal hechos cometiendo este tipo de ilegalidades porque eso son está bien no podemos solapar que se cometan infracciones el chavo efectivamente no traía casco y cabe aclarar que se le cerraron de muy mala manera casi lo tiran los oficiales de la primera patrulla que llegó al lugar pero no son los protocolos los únicos facultados para hacer ese tipo de detenciones y levantar infracciones son los policías de amarillo aquellos que traen su gafete en el brazo que los autoriza para infraccionar no así de ninguna manera los oficiales azules y mucho menos ese tipo de unidades están pues facultadas para realizar arrastres entonces yo creo que si los podríamos invitar a que cuando de alguna manera pidamos alguna grúa para bajar vehículos infractores de las banquetas pues si no tenemos grúas a la mano pues por lo menos nos envíen una de estas azules para ver si así nos pueden remolcar y van a ver que la respuesta va a ser que esas unidades no están para eso pero si están para levantar motociclistas es una pena no podemos combatir ilegalidades con ilegalidades es decir no podemos combatir estas problemáticas que se presentan por infracciones en motocicleta con otra ilegalidad que es levantar gente en vehículos que no están autorizados digo lamentablemente no no puedo llegar hasta allá para ver los números de unidades de la policía pero eso está pasando en este momento y justo si se dan cuenta ahí aquí donde voy a poner mi dedo a ver si lo alcanzan a ver perdón aquí hay una cámara ya hace rato mandé un tweet a la UCS entonces espero que me den a retweetar este periscope ya se van una motocicleta una patrulla y una camioneta de la UCS para levantar una motocicleta es increíble de verdad que estas cosas sigan pasando voy a esperar un poquito a ver si dan la vuelta por esta avenida que viene de frente y si es así podamos checar el número de de unidades efectivamente creo que aquí vienen voy a mover un poquito para acá porque seguramente van a ver que los estoy grabando pero bueno eso no importa estamos en la vía pública no lamentablemente se siguieron por la otra calle y bueno ahí les dejo el dato ojalá me ayuden a rogar a la Secretaria de Seguridad Pública nos comunicamos más tarde y y y y y y y Gracias por ver el video.